Bienvenidos amigos a otro video mas de GTA V LCPTFR Donde en esta ocasión como lo pudieron ver en la miniatura en el titulo Así es, les traigo esa patrulla Pero antes, quiero que vean este McLaren Que el dia de ayer les traje un video con este auto amigos Y no han ido a ver, corran a verlo Se los voy a estar poniendo por aqui arribita en una tarjeta En fin, no me enrollo mas, la verdad es un auto super genial Y ahora si, vean eso, no lo puedo creer Nuevamente que esta pasando en GTA V Policias amigos, estan saliendo las camionetas Con las jaulas, tubos, barrotes No se como ustedes lo conozcan Pero no lo puedo creer Este es otro modelo de camioneta Al que trajimos en policia federal Que tambien se los voy a estar poniendo por aqui arribita Si no han ido a ver, vayan a verlo, corran Acabando este video, estan buenisimos esos videos Y amigos, vean esto aun, no lo puedo creer Es increible, no inventes Policia Municipal de Guanajuato Asi es brother Yo no la hice El link aqui en la descripcion La verdad, se la esta rifando ese carnal Que les esta haciendo Les esta quedando super genial Vean esto amigos Es que simplemente no lo puedo creer Y en el video de policia federal Me voy a subir ya para empezar con esas misiones Vi muchisima gente que dijo Ah no manches Edgar Como es que ya sacaron Por primera vez En dos, tres años Las primeras patrullas Con barrotes Jaula No se como la conozcan ustedes Como la ubiquen Mucha gente se sorprendio Y creo que con esta tambien Ya que este es un modelo silberado Y simplemente esta genial amigos Y no se que mas vayan a sacar No se que mas vayan a estar sacando De mods Pero esto se viene super bueno Asi que suscribanse Compartan en todas sus redes sociales Dejen un gran like Para mas videos de este tipo Amigos tenemos un ataque multiple De terroristas Vamos para alla Traigo un equipo aqui conmigo Vean Tres elementos mas Lamentablemente no se pueden subir A los barrotes No se porque Pero esperemos Muy pronto Encontremos la solución Vean ahi estan Ahi estan Se me esta trabando Por que Por que Por que No lo puedo creer Opale brothers Son un buen Son un buen Se bajen Se bajen Se bajen Este Apoyo Pánico 999 We need help Down here Dispatch We got eyes On the Perp Dispatch We have Atenable Perp Located In pursuit Can we get some backup This shit is real Dispatch Perfect Sight Dispatch Dispatch Abatidos Abatidos Perfecto Miren Aquí esta el McLaren Amigos Nuevamente No hombre Pura calidad Y acá les vengo manejando Otro McLaren Que es el que yo les traje Vean esto No no se pueden perder Los videos amigos Ya saben Al inicio del video Se los deje por ahi Vean la policia municipal Vámonos Eso es todo Crack maquina fiera Deja tu like Revienta ese boton No 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 A ver a ver a ver Extintor A ver si no explota Y me mata Cuidado Cuidado Lo logre Lo logre No manches Oh No exploto No exploto Gracias a mi No inventes Ok Este Voy a llamar aqui Para medico En el helicoptero Para que eso sea mas rapido Mas veloz Acá voy a llamar otro Vean las armas que traen No manches Fuerte movilización Que se hizo el dia de hoy Ya se la saben amigos Si quieren mas asi Simplemente revienten ese boton De likes Suscribanse Vámonos en este canal Ya que si me apoyan A seguir trayendo ese contenido Y vamonos Vámonos Jefazos O a que pasa carnal Que pasa No hombre Vean esta hermosura de patrulla A ver apagamos Las torretas Sirenas No se como ustedes lo conozcan Amigos Si quieren dejame aqui en los comentarios Esta bien Si no no importa No pasa nada Y a ver Ahi viene la gente Hay que esperar Que pasa carnal Ahorita no llevo a mis compañeros Ya que se quedaron en la zona Pero vean esta hermosura De policia municipal No hombre hermano Vámonos Vámonos Crack Quítate Fiera maquina Y ahora si Lo reviento Lo reviento Robo de auto Como no brother Como las que me gustan Vámonos Y no se me ha olvidado No se me ha olvidado Que me han pedido Una serie de persecuciones Estoy viendo la manera De traerla al canal Cuidado 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 Uy Vieron eso No hombre Casi A ver A ver Sigamos en línea recta Vuelta a la derecha Y ahora Uy Se está peleando Se está peleando Se está yendo Se está yendo Perdí la última señal Pero ahorita lo agarramos Brother Vas a ver Hombre Me fui a la academia De conducción Regresé más profesional Que nunca ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se me peló Se me peló Se me fue Se fue No lo puedo creer No lo puedo creer Hermano Se fugó Una volcadura de auto Después de no haber agarrado Al Al que se robó el auto Pues ni modo Acá se estrenó Oh no manches What the fuck ¿Qué? 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 A ver Dice que remueva los vehículos Esperen Esperen Ok Voy a poner las barricadas Para que los autos no pasen Ya se la saben A ver ahí Ey Ey Pale 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 ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Brother No estás viendo Que está mi patrulla Atravesada ahí Por favor Esto requiere seriedad Lo voy a poner aquí Para que desaparezca el carro Ahí está Bien profesional Puestas Bien puestas Ahí está Ahora sí vamos a hacer esto Me subo rápidamente A mi patrulla Apago El sonido El sonido de las torretas Estamos en un barrio Peligroso Vean esto Volaron puertas Absolutamente Absolutamente todo Fue un choque fatal Amigos La persona está Señorita ¿Está bien? Creo que sí está bien Esta Otra señorita ¿Sí están bien todos? No baches Amigos Qué locura Ok Este Ocupo bajada La señora ¿Cómo le voy a hacer? A ver A ver ¡Ay cuidado! Nada se crean Se volcó Estamos de vuelta amigos Este me cerró el juego Como es de costumbre Ya saben Siempre les digo Porque ustedes son parte de esto Pero ahora sí Ahora sí brother Estamos en plena persecución Otra vez A robo de auto Vamos a ver Si este sí lo agarramos Bueno No A ver si lo agarramos Este sí lo vamos a agarrar Vas a ver Ahora sí Ahora sí Vámonos Brother Te voy a agarrar Te voy a agarrar Vas a ver ahorita No se me va No se me va Este sí no se me va Brother Estén atentos Cracks Como que ya se me fue Como que ya se me fue Nada de tiempo Para alcanzarlo Este camionete Es potente y todo Pero Ahí está Ahí está Cómo no Cómo no Vámonos Tremendo camionetón No lo había visto Está gigante Contra ese carrito Oh Oh ¿Dónde le va a dar? ¿Se va a detener ahí? A ver Me bajo Medidas de precaución No tengo armas No tengo armas Ni modo No la rifamos No la rifamos ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Se robó el auto Se robó el auto No te muevas Se ha arrestado amigo Miren Es de la banda De motociclistas Ahí está Ey 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 Oh no manches A ver Dijenlo arresto Sí Sí es de la banda De motociclistas No manches Ok perfecto Excelente Lo arrestamos Presionamos Bueno Lo voy a llevar yo Personalmente Ya que les había dicho Que yo iba a hacer eso Este Este auto Vamos a ver Cómo lo saca la grúa De aquí Y ahora Voy aquí rápidamente Agarro a este señor Ya llegó la grúa Amigos Vean Ahí está la grúa ¿Dos grúas? ¿A poco ocupan tanto Para sacar un auto? A ver Vamos a ver Ahorita cómo lo sacan Ahí sigue Miren Como que no puede Pues ya Ese ya no es mi problema Brother Ahí está Y ahora Lo subimos Ahí está Excelente Y yo sé amigos Me van a decir Oye Edgar Este A ver Presión es cero Para calcular La ruta más cercana A la A la prisión A los separos A la cárcel Ahí yo no sé Cómo le vayan a hacer Ese ya no es asunto mío Le vamos a decir Que vengan por él Que vengan oficial Por él Ahí está Miren Excelente Brother Y dónde llegó A parar Esta persona Aquí Cuidado Brother Cuidado Estás En barrios Pesados Amigos Tenemos otra llamada Por aquí Vamos Vamos La atendemos Lo más rápido posible Dice que es un robo De un auto Entonces vamos a ver De qué se trata Dice que mueva También al equipo SWAT Cuando carros Están robando Un carro De dinero No No manches Listo 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 Abatidos Vean Vean Todo esto Ok Aquí están Las personas Que intentaron Robar el auto Al parecer Ya lo iban a lograr Tenemos un oficial Un es al otro Deben de ser dos Al otro Se ha caído Amigos Se ha batido Vean Llegó McLaren Llegó Pues Yo Llegó El FBI Miren No inventes Qué buena Qué buena Voy a llamar al coronel Para que vengan a levantar Los cuerpos En ruta A la locación No manches Brother Y enfrente No Esperen ¿Dónde están los bancos? Este Es No recuerdo Si es este Creo que si Esta es la La oficina De los bancos ¿No? Pero en fin Amigos En fin No lo puedo creer No manches Ok Vamos a llamar Aquí a la grúa Super Ultra Mega Épico Crack No lo puedo creer Lo tengo Lo tengo Lo tengo Es un auto Policía De payasos Vienen armados Vienen armados Apoyo 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 Por cierto Amigos Por aquí va a estar Apreciendo la imagen De mi segundo canal Por si quieren ir a suscribirse De verdad Me lo apoyarían bastante Ya que Mero llegamos A los 100.000 Eso estaría Súper genial Vamos Vamos Subo Free Fire Por allá Ok Le deo uno Le deo uno Le deo uno Son puros payasos Oficial caído Oficial caído He muerto He muerto Bye Los payasos No se juega Los payasos No se juega Dice que Disturbio aquí El señor Está haciendo música Pero realmente No le veo El disturbio Está bien Crear música Así que voy a finalizar Esta llamada Vamos a proceder A otra No manches Amigos Si ha estado duro Disturbio Otra vez Disturbio Público Dice que sacan Frente Espero no ser una persona Sin ropa Porque no manches A ver Está enojado Está enojado ¿Qué? Esto no es un disturbio A ver Déjenme subo aquí Está enojado O que trae esta persona A ver Vamos a checar ¿Qué traes brother? ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí? Sácalo Sácalo Vas a pelea Vas a pelea Vas a pelea ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? ¡Pum! ¡Oh! Vámono Vámono Ricky ¡Oh! Me está pegando Me está pegando Vente, vente Pues Vente, vente Vente, vente Llegale ¡Pum! Vámono, vámono ¡Oh! ¡Oh! El entrenamiento El entrenamiento Edgar Dale, dale, dale ¡Pum! ¡Vámono! ¡Vámono! ¡Pum! 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 ¡Vámono Ricky! ¡Oh! ¡No, no! ¡No! ¡Esta no era! ¡Esta no! A ver, a ver Ahora sí Arriba las manos ¡Se murió! No, no lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Este ¿La señora murió? ¿Qué? No, amigos Es que no fue intencional A ver Está viva Está viva Está inconsciente Voy a llamar al paramédico Y aquí voy a llamar al coronel A ver, no lo alcanzo a ver Ahí está Ahí está, miren Ahí está Ahí está, ahí está Arribita Ahí, perfecto Qué bien se ve Y una huelga afuera De la Comandancia De la oficina De policías Vamos a hablar aquí con el SWAT A ver qué procede Este, miren compadres Vamos a proceder De una manera Decente No quiero problemas Vamos a echarle Dice que le queremos Si le queremos disparar a todos Vamos a Vamos a echar Bueno, vamos a tirar unos balazos al aire Ok No, esperen, esperen Déjenme hablar con él otra vez Ok, ahí está Perfecto, perfecto Simplemente eran unos disparos al aire Tranquilos, tranquilos Para que la gente se fuera Es que teníamos que calmarlos Amigos Vean cómo van corriendo todos No manches Esa señora ¿Qué hace aquí? Se resiste Se resiste Ya salieron todos Vean Es que tenían detenido el tráfico Y todo Toda la gente corrió Estaba haciendo Una manifestación En contra de la comisaría Y pues no, brother No, esto no va Esto no va Listo Asunto arreglado Perfecto, perfecto Y pues nada Para eso me llamaron Amigos Para arreglar El asunto De Pues de esas personas Detrás de un auto armado Estamos para allá En ruta En posición Veo a un compañero motociclete Que muy pronto Se viene un video en moto Así que estén atentos Se viene Se viene Crack Uy No Va en un Karuma Va en un Karuma Vámonos Vámonos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bájense del vehículo Bájense del vehículo Todos Están arrestados Arriba las manos Arriba las manos Cuidado Cuidado Puede haber muchos Puede haber muchos aquí Tenemos que poder arrestarlo Bájalo 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 Son dos Son dos Nada más Está armado Está armado Cuidado Suelta el arma Suelta el arma Suelta el arma Se traba solo Ok Pero creo que ahí ya los podemos bajar Ahí ya los podemos bajar Falta uno Venían armados todos A ver Bájense el vehículo Arriba las manos Arriba las manos Esto está arrestado Veanlo Va a arrestar arriba del capó De la camioneta Qué locura Ok Lo procedemos a arrestar Qué buena Qué buena Ahí está Ahí está Perfecto Llamamos a Transporte Son cuatro Los rehenes Los aprendidos Vamos a llamar también a una grúa Ahí está Perfecto Perfecto Ahí está Ahí está Y pues bueno amigos Hasta aquí este video Espero les haya encantado mucho Si es así ya saben Compártanlos Suscríbanse Siganme en todas mis redes sociales Recuerden que esa camioneta Yo no la hice No es de mi autoría El link en la descripción Por si quieren descargarla Y probarla Pues estaría bastante genial Así apoyan a quien la hizo Y pues ahora sí Me despido Y nos vemos Hasta el día de mañana Recuerda de meterse al botón de like Suscribirte a mi otro canal Que eso estaría bastante genial Y ahora sí Hasta la próxima Bye Juándale I just Just Gracias por ver el video.